Mateo on the beat Ella en la disco se la roba Cuando la mire siempre sola Porque dice que no quiere ni un bobo Y que venga y la joda Dice que no va a volver Que ya ha pasado Cuando se la pasaba llorando Y ahora anda sol y suerte y soltera Parte gramo y mole en la cartera Combis certeras Sea pa' la disco a pasar la pena Ahora anda sol y suerte y soltera Parte gramo y mole en la cartera Combis certeras Sea pa' la disco a pasar la pena Parte gramo y una piki Daré un volteo pa' la city Pa' que mami tú te me olvides de él Como él ya no te quiso ahora soy el elegido Pa' como uno te lo supe hacer Ella quiere beber Vacilar Solita va a romper la disco Ella quiere beber Olvidar Ahora pone un loqui Ella va que ella quiere beber Vacilar Solita va a romper la disco Ella quiere beber Olvidar Ahora pone un loqui Ella va a cambiar Ella en la disco se la roba Pa' donde la mire siempre sola Porque dice que no quiere ni un bobo Que venga y la joda Dice que no va a volver Que ya ha pasado Cuando se la pasaba llorando Y ahora anda sol y suerte y soltera Parte gramo y mole en la cartera Combis certera Se va pa' la disco a pasar la pena Ahora anda sol y suerte y soltera Parte gramo y mole en la cartera Combis certera Se va pa' la disco a pasar la pena La soltera Bueno joder Va a tener ir Haciendo otro beat Y esto lo hice pa' ti Ella quiere beber Vacilar Solita va a romper la disco Ella quiere beber Olvidar Ahora pone un loqui Ella va a cambiar Oye mami Te vi que andas sola Y también te dejaste el bobo ese Que estás suelta Y también estás soltera Se Pero no pa' cualquiera mi amor La, la, la La, la La, la La, la, la La, la, la ¡Suscríbete al canal!